¿Qué pasó? ¡Ey! ¿Qué has hecho? ¿Cómo que qué hice? ¿Qué pasó? ¿Sabías que me la había regalado Violeta? No me lo puedo creer. ¿Cómo sigo capaz de esto? ¿Estás loco? Yo no fui así estaba cuando llegué. No, yo no estoy loco. Lo que tiene es una rabia contenida encima. ¿De qué hablas? A ver, yo no me meto con instrumentos de nadie, ¿eh? Sí te odio, pero no haría eso. Tampoco que no quisiste una cosa así. ¿Qué?